General, los civiles consideramos a los militares por su actuación y su formación, y más aún a los comandos. ¿Qué significa ser comando? Algo tan riguroso en la especialidad militar. El comando es una actitud especial en la que pueden acceder todas las armas del ejército, y en la cual se trata de una preparación muy dura, muy exigente, no solo en lo técnico, sino especialmente en lo espiritual, dado que la esencia del trabajo de los comandos consiste en realizar sus operaciones en la retaguardia del enemigo, con lo cual, obviamente, el armamento es importante y el entrenamiento, pero sobre todo la actitud espiritual para saber sobrellevar los riesgos, los inconvenientes, los problemas y el aislamiento que presupone las operaciones detrás de las líneas enemigas, que además de ello, evidentemente, se libran contra instalaciones enemigas débiles, pero que en el caso de Malvinas tuvieron un condimento que muchas veces se ignora, y es de que, dada la congestión que tuvo el teatro de operaciones, congestión tanto humana como material, como de medios técnicos, las fuerzas especiales, por la dificultad de infiltración para pasar detrás de las líneas enemigas, muchas veces terminaron peleando entre sí, o terminaron combatiendo, mejor dicho, entre sí, cosa que no se había dado en ningún ejemplo anterior que yo recuerde. El comando adquiere distintas especialidades, y bueno, luego muchos de ellos integran las tres compañías de comando que tenemos ahora, en la cual hay secciones especialistas en distintos ambientes geográficos, y como decía, son tropas especialmente adiestradas y entrenadas para operar en la retaguardia del enemigo por tiempos prolongados y sin apoyos adecuados.